Yo soy Rosela Cárdenas, la dentista de Dental San Javier, damos atención dental a niños y adultos y estamos en Valle de Otumba 238 en Colinas de San Javier, en la placita San Javier. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8 y los sábados de 10 a 2.